El amor es la fuerza más sublime del mundo porque crea universos y propone futuros El amor siempre inspira con su fe insondable El amor rompe el hielo, el amor llena el aire Déjate guiar por su luz, anda sin miedo su senda Si un día te sientes perdido, sigue su estrella El amor nace humilde, de imprecisos milagros De las cosas pequeñas, es maestro artesano El amor gira y vuelve, descubriéndose solo Y en esencia es rebelde, cual la esencia de todo Déjate guiar por su luz, anda sin miedo su senda Si un día te sientes perdido, sigue su estrella Déjate guiar por su luz, anda sin miedo su senda Si un día te sientes perdido, sigue su estrella El amor no se rinde, pues su don es la vida Él se empeña y sin duda, él concluye y reinicia Déjate guiar por su luz, anda sin miedo su senda Si un día te sientes perdido, sigue su estrella Déjate guiar por su luz, anda sin miedo su senda Si un día te sientes perdido, sigue su estrella Sigue su estrella Gracias por ver el video.